muy buenas tardes noventa gente ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de las tardes noventa. Hoy tenemos un invitado súper súper especial Nacho ¿De quién se trata? Así es Daniel, el día de hoy tenemos el gusto de recibir en las tardes noventa a un artista con una gran proyección. Es apasionado por la academia, lo cual le ha permitido obtener varios reconocimientos y compartir sus experiencias en diferentes espacios académicos. Es cantante, locutor y un gran profesional en la disciplina del doblaje, siendo reconocido en este último campo por su talento, dedicación y versatilidad. Recibimos hoy con gran alegría a nuestro querido Carlos Mireles. Bienvenido a las tardes noventa. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Saludos a todos los que se conectan. Hola Nacho, hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a cotorrear un ratito. Perfecto, querido Carlos. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que nos gusta hacerle mucho a nuestros invitados y es precisamente sobre la infancia. Cuéntanos un poquito de cómo fue tu infancia, qué cositas pudiste ver en esa infancia, esos programas que veas en la infancia y cómo esos programas lograron de pronto permear y llenarte ese corazón de 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 ese gusto por el de pronto por las voces, por la actuación, por ese tipo de artes, entonces, ¿cómo fue todo ese ese esa parte en en la en la niñez? La verdad es que mi niñez fue maravillosa, yo soy el hijo mayor este de un matrimonio joven, pero pues mis padres este son de esa generación que se esforzaba mucho para que la nuestra no tuviera las carencias que ellas que ellos tuvieron, entonces la verdad es que tuve una infancia maravillosa y sí, efectivamente también este nací en los ochenta, entonces soy de esa generación que fue educada por la televisión afortunadamente o desafortunadamente y tal cual como lo acabas de decir, los programas de televisión eran pues lo que veíamos nosotros, lo que acostumbrábamos, lo que estaba de este de moda y sí, híjole, este yo creo que fue, pues sí, una etapa muy bonita, los Simpsons, caballeros del Zodíaco, Dragon Ball por supuesto también, este, dinosaurios, este, halcones galácticos, Thundercats, uf, entonces estoy hablando de programas titánicos, de los que podríamos hablar una hora de cada uno, entonces se imaginarán, ¿no? Y sí, efectivamente soy muy este, desde pequeño tenía como esa tendencia de escuchar la parte del doblaje, también fue una época en la que el doblaje era maravilloso todavía, todavía lo es, pero tenía como un sabor especial, ¿no? Y pues sí, crece uno con frases de los Simpsons que veinte o treinta años después todavía son memes, ¿no? Entonces de ese tamaño fue, pues la verdad es que les presumo así de manera burlona, mi infancia fue en la mejor época. Qué bueno, Carlos, y bueno, para cerrar esta parte de la infancia queremos preguntarte si de pronto conservas algún juguete u objeto de aquella época de 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 niñez. Sí, sí tengo cositas por ahí, híjole, me hubieran dicho y las hubiera acercado para mostrarlas, pero este a lo que recuerdo que tengo por ahí justamente algunas figuritas de Batman, también soy muy fan de Batman, este una línea de de figuras de acción por ahí, cosillas y un auto este a control remoto, pero todavía alámbrico, ese me lo regaló mi abuelo, yo tenía un vínculo muy especial con mi abuelo, falleció hace poco, pero estamos hablando que tengo más de treinta y cinco años con este cochecito a control remoto y de hecho es uno de los tesoros más grandes que tengo y y ostento así con con mucho mucho cariño y cuando les digo este que es antiguo, o sea de verdad son dos palanquitas los que lo controlan, no sé si todavía funciona, pero es una cosa ya digna de de museo, ¿no? Además me encantan. De de los que van hacia adelante y hacia atrás. Ajá, y con la otra controlas las llantitas izquierda derecha, sí, dirección hidráulica, no, 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 fabuloso, la época cuando los autos eran de metal, chocas con un poste y el poste se doblaba, ahora chocas con un poste y el auto se, bueno, ajá. Bueno, querido Carlos, hablemos ahora, pasemos a otra etapa de tu vida y es la universidad, cuéntanos un poquito de ese paso por la universidad y qué satisfacciones te deja cada esos logros, cada uno de esos logros que logré, que llegaste a alcanzar, cuéntanos un poquillo de ello. Ay, la universidad, otra etapa también increíble, bueno, yo tuve dos etapas universitarias, yo comencé mi vida académica, este, en la licenciatura en computación, en la universidad autónoma metropolitana, pero la unidad de Iztapalapa. La verdad es que, o sea, bastante bien, pero no era lo mío, como que había algo que no, si no amas lo que haces, ahí hay algo que no termina de switchear, ¿no? Y después, este, bueno, hice el examen de cambio, cambié de carrera a la carrera de comunicación social, igual, en la universidad autónoma metropolitana, en la unidad Xochimilco, donde terminé mis estudios, tengo especialidad en semiótica, y, este, bueno, pues ahí descubrí muchas, este, pasiones que tengo, ¿no? Ahí descubrí el doblaje en un proyecto que tuvimos, la semiótica también es mi vida, ya no encuentro otra manera de ver, este, el mundo, y, bueno, particularmente ahí en, en la universidad, tuve el gusto de trabajar con compañeros que, teníamos todos, todo el equipo de trabajo teníamos la característica de haber tenido experiencias laborales previas, entonces, las tareas que teníamos, las hacíamos con la conciencia de poder aprender, de poder experimentar, de, de, de echar a perder, y, pues, la verdad es que no teníamos límites, ¿no? Entonces, hicimos cosas muy, muy interesantes, entre ellas, este, justamente recuerdo el, el proyecto que me llevó al doblaje, este, una, un experimento de narrativas radiofónicas antiguas, con sonidista en vivo, con música en vivo, y con actores, este, en vivo, y, y fue ahí, este, donde pude acercarme al, al doblaje de voz, ¿no? En esta interacción con, con los compañeros, hoy compañeros, este, el señor Gabriel Basurto, el señor Alejandro Mayán, que nos ayudaron en ese proyecto, y, bueno, de ahí, este, para el real, ¿no? Entonces, para mí, la época universitaria, sí fue como una coyuntura en mi vida, o sea, como debe de ser, ¿no? Te, te encamina al mundo laboral. Y, por supuesto, la academia, la parte, este, de la investigación, es como el sello característico de, de la UAM. Sobre todo el modelo Xochimilco, el sistema modular, nos forma como investigadores, y creo que me hice adicto, porque a la fecha sigo trabajando yo de manera independiente, no milita en ningún sindicato de investigadores, pero continúo con trabajo de investigación, mi línea es justamente la traducción intersemiótica y lo aterrizo en el dobleje de voz. Entonces, no, no es algo, digamos, remunerado, pero sí, este, si es algo que no quito el dedo del renglón, algo que me encanta hacer, este, ocasionalmente asesoro tesis, ocasionalmente voy a, a conferencias, me invitan, este, de pronto algún coloquio o algo por el estilo, yo con muchísimo gusto, pues, me encanta siempre llevar un poquito de lo que vamos aportando aquí en, en el trabajo de escritorio también. Bueno, Carlos, qué interesante, y, y bueno, lo que tú decías hace un momento, la, la universidad es como la base, ¿no? Para, para poder cumplir esos sueños. Pero también hablamos de la parte de la locución, cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutas de la locución y qué anécdota curiosa recuerdas? Guau, eh, locución, locución como tal, eh, no he hecho tanto, eh, a mí lo que me gusta, bueno, a diferencia del doblaje, eh, puedes como aportar un poquito de ti, puedes, este, como proponer más, jugar un poquito más, entonces es como una de las variantes, ¿no? De, 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 por supuesto tiene otras reglas, pero, insisto, no, no es tanto el, eh, mi, mi trayectoria en, en locución, yo creo que lo más, este, lo más divertido que tengo es la, la típica anécdota donde está el cliente, este, parado viendo cómo grabas con los brazos cruzados y refunfuñando, ¿no? Y dándote alguna indicación que, que, que nadie entiende, ¿no? Eh, está bien, pero dámelo más azul sin llegar a rosa, ¿no? Y todo así como, ok. Este, pero fuera de, fuera de eso, que es como lo que pasa siempre, este, pues no, no, no ha sido tanta mi trascendencia, he podido trabajar con, este, con proyectos, pues, grandes, por así decirlo, alguna vez trabajé para Médicos Sin Fronteras, para el gobierno de Guerrero, para, este, para Nissan, eh, proyectos internos, pero realmente no tengo como mucho que, algo como para, para compartir que digas, wow, ¿no? Más allá de la experiencia y la satisfacción laboral que pues siempre da este, este tipo de trabajas, a mí me encanta estar hablando. Perfecto, Carlos, hablemos ahora de la parte de, del, de los maestros y del doblaje en específico, porque, pues, todo actor de doblaje que siempre tiene como sus máximos referentes y son personas que, pues, le ayudan a, como a ir ya encontrando su propio estilo, ¿no? Cuentas un poquito de esos referentes que tuviste desde el principio y, y qué enseñanza te ha podido dejar que aún hoy en día conservas al momento de grabar algún personaje. Wow, bueno, eh, yo divido a mis maestros en dos, este, categorías, mis profesores, quienes me enseñaron tal cual, a veces que serían el señor Alejandro Mayen y el señor Nicolás Frías, y mis maestros de atril. La verdad es que todos los directores con los que he trabajado les, les he aprendido, este, algo, en aspectos técnicos, si quieres, pero hay como, como enseñanzas muy, muy puntuales que, que este, que te dan, ¿no? Yo creo que una de las que más recuerdo, y es la que tengo tatuada, fue alguna vez trabajando con el señor Jorge Santos, o sea, alguien a quien yo quiero muchísimo. Cuando yo llegué al medio era así como muy, este, disciplinado, muy, muy firme, muy ortodoxo. Y, y Jorge me dijo, ¿no? Me dice, no, 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 disfrútalo para que yo lo disfrute, diviértete. Y yo creo que, yo creo que fue un gran error que me dijera eso, ¿no? Porque a partir de ahí, para mí esto no ha sido trabajo, para mí esto ha sido divertirme una y otra y otra vez en el atril, y bueno, lo sigo haciendo en cada llamado, trato de, más allá de disfrutar el personaje, pues también disfrutar la interacción con mis directores. Esto me ha permitido acercarme a ellos como personas, tenemos relaciones personales bastante, bastante padres, y esto permite justamente este ciclo de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La forma de, del doblaje tan particular dentro del arte, yo creo que se asemeja más a, a la de un artesano enseñando a su pupilo como, como hacer justamente, este, la artesanía. Entonces, este, este acercamiento me ha permitido mucho, este, poder permearme de, de las experiencias de, de mis directores, de mis maestros, y pues para mí ha sido como, como una de las cosas que más disfruto de, del trabajo, ¿no? El, el contacto humano con, y no solo con mis directores, también con mis operadores, también con, con los productores, con los compañeros, hay gente que a lo mejor no dirige, pero, eh, desde que te los encuentras, este, en sesiones de ambientes o en los pasillos, platicar con ellos siempre, siempre es enriquecedor, siempre es maravilloso, este, poder compartir con, con los compañeros, ¿no? Estamos todos en esto. Bueno, qué bonito, y vamos a cerrar esta tanda de preguntas con algo muy actual. Ok. Cuéntanos cómo surge o nace la intergaláctica sonora más social. Yo creo que la intergaláctica sonora más seria ya era algo que tenía yo desde hace como veinte años atrapado en el alma. Eh, me encanta la música, soy adicto a la música en vivo. Eh, cuando digo que me encanta la música, me encanta toda la música, me, me gustan mucho, este, todos los géneros musicales. Pero el ska particularmente tiene algo que, que a mí me, me encanta, ¿no? La mutabilidad de, del ritmo base para combinarse con cualquier cosa, el, el ska, este, lo mezclas con tango, con huaracha, con este, con rock, con punk, y hay toda una línea, ¿no? Y, y, y tiene algo particularmente el ska latino, el ska mexicano, eh, muy rebelde, muy, muy rebelde en los noventa incluso, ¿no? A propósito del canal, que, que fue como la, la ola latina de, de, este, del ska también. Algo tiene, ¿no? Que, que a mí me tenía como, con muchas ganas de, de hacer algo así. Eh, entonces, pues, bueno, fue como un proyecto que, este, comencé con un amigo de la infancia, desgraciadamente él no pudo seguir, pero, eh, se ha estado enriqueciendo de gente, cada vez, este, crece la, la familia de, de la intergaláctica sonora Maciasare, y en su mayoría, este, somos gente del medio, somos gente, actores de doblaje, este, casi todos, salvo por Ale, nuestra guitarrista, y Ale, nuestro teclarista, este, bueno, tengo la fortuna de trabajar con, con Javi Sánchez, que es nuestro baterista, con, este, Wendy Malvarez, que es vocalista también, con Alex Cerón, que es nuestro bajista, y es todo un espectáculo ver a Dieter Ruiz en, en la guitarra, ¿no? No tiene ni idea, es el corazón de la banda El Señor. Entonces, pues, la verdad, estoy muy contento, y, 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 pues, hemos estado ahí buscando el espacio, desafortunadamente, nosotros debutamos seis meses antes de la pandemia, entonces, eh, casi tres años que, bueno, dos años y medio que tienes la banda, pues, son dos años en cautiverio, y, pues, ha sido como complicado, pero, pero, pues, ahí estamos ya preparando cosas, este, estamos muy orgullosos de que tocamos nuestros temas, cosas que nosotros hemos compuesto en este tiempo trabajando duro, y, pues, pues, ahí está, ¿no? La, la magia se siente, y, y, pues, muchas, muchas gracias. ¿Gahiji, espero pronunciarlo bien, o Kayo Blatt? Gahiji. ¿Tacos o tamales? Tacos, definitivamente tacos. Tomás y sus amigos, o Naruto. Ah, esa está tramposa. Tomás, Tomás and Friends. ¿Series de los 90, o series de los 80? Series de los 90. Peppa Pig, o My Little Pony. My Little Pony. Y, finalmente, pasar un día con la banda, o disfrutar de una investigación académica. Voy a decir que un día con la banda, pero voy a usar a los miembros de la banda como mi objeto de investigación, pero ellos no lo saben. Hola, hola, Carlos. Ya sé que vas a estar en el programa. Qué gusto. Poncho. Siempre, en todo lo que hagas. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Y, espero que, próximamente, nos encontremos por ahí, en el mundo del doblaje. Éxitos. Ah, qué hermoso, señor Poncho Obregón. Abrazo, señor. Gracias. Si está escuchando esto, muchas gracias. Abrazote. Pero que sí, Carlos. Pues, bueno, esto es precisamente con mucho cariño y excepción de las tardes 90. ¿Cuál de estos con él? Comenzamos. Ok. Este. Ay, es que ya sé, no sé con cuál cerrar, porque ya vi dos que me fascinan, pero los amo con toda mi alma. El último ícono de la derecha, el rifle. El rifle, sí. No lo identifico, no lo relaciono. Vamos a empezar con ese va para. De acuerdo, listo. Y, y ya te voy a decir, el rifle precisamente. Ok. Porque a este personaje lo han ido desarmando casualmente, es terrible. Aquí vamos. Ah, claro. Ja, ja, ja. El buen Elmer Gruñón siempre está cazando a los malditos conejos. ¿Cómo no? Así es, querido Carlos. Pues, bueno, en esta parte de la interacción nos gusta, nos gusta que nos cuenten acerca de cómo fue el casting, de pronto, ¿qué anécdotas tienes con este personaje? Y, bueno, sabemos también que es prácticamente un homenaje en vista de también el fallecimiento de nuestro querido Hermán López, ¿no? Que interpretaba a nuestro querido él. Y, este, híjole, sí. Germán, el señor Germán, que le dio vida a muchos años, fue una de las personas que me ayudó desde que yo estaba terminando la licenciatura, aportó muchísimo en mi investigación, el señor Germán, a través de su experiencia. Y, este, y, bueno, pues, digo, lamentablemente, pues, ya no lo tenemos con nosotros. Pero, este, bueno, el señor Germán, digamos que lo hizo en otras versiones, ¿no? Esta última versión, recuerdo que nos llamaron al casting. La anécdota que yo tengo es que yo iba recuperándome del COVID. Yo, cuando me contagié de COVID, la verdad es que la pasé muy mal. Tuve todos los síntomas sabidos por haber, fue antes de las vacunas. Y, y cuando regresé a trabajar, no tenía la capacidad, este, física, sobre todo la pulmonar que tenía antes de enfermarme. De hecho, nunca la recuperé. Y, sí, fue bastante, este, complicado el, la prueba porque, bueno, nos lo pedían, pues, obviamente, match con el original, con, con la actitud más que, con la voz siempre. Y, este, este, este buen Elmer, pues, fue como, este, el reto ahí, ¿no? Otra de las cosas, este, que, que tiene este personaje para mí es que, bueno, me dirigió desde el principio y me ayudó mucho a, a formar el personaje porque el casting también lo hizo el señor Miguel Ángel Giliatza. Amigo mío, muy amigo y, y, y pues, la verdad es algo que, que recuerdo mucho, ¿no? También cada, cada sesión de grabación. Por ahí hubo una, una cancioncita que, que, que cantaba, este, Elmer en uno de los capítulos, una improvisación ahí medio de jazz con el Pato Lucas. Y, y. Y nos divertimos muchísimo haciéndola, este, cuando, cuando la grabamos, este, Miguel Ángel y yo bromeábamos muchísimo en el, en el atril. Y, y ese fue uno de las, de las risas más grandes que, que soltamos. Entonces, este, este, que lo, que lo seguimos haciendo, este, que, que pareciase, si es de mis favoritos, es, este, ese es como mi anécdota, ¿no? Esto es muy, eh, si me toca fibras muy personales este este elmer y pero bueno pues aquí aquí seguimos este haciendo al cazador pero que sí querido carlos y bueno realmente es es una satisfacción muy muy bonita poder tenerte aquí y poder compartir este talento con las personas que ven el vídeo pero que sí muchas gracias bueno y vamos de vuelta al menú como se despediría el verde pronto para volver al menú el medio es como gracias por visitarme en el menú amigos ahora yo voy a buscar bonejos y ustedes pueden ver el resto de los personajes muy bien bueno vamos de vuelta a nuestro querido menú y con que seguimos con la batiseñal y la batiseñal por supuesto aquí está si el buen jim gordon así es bueno yo también soy aquí fanático de batman como a mira somos muchísimos y realmente me encanta lo que hiciste con con nuestro querido comisionado cuéntanos también de pronto si si al momento de interpretarlo tuviste algún reto de igual manera pues sé que eres seguidor de batman si nos puedes comentar de pronto tu tu reacción acerca de la última película de batman también sería especial que piensas que la última película me agradó bueno la verdad es que cuando son este tipo de personajes tan grandes como batman que tienen de verdad un o sea un sinfín de versiones si yo trato de encontrarlo lo rico de esa versión esta última versión me agradó bastante la verdad es que fue muy entretenida la película dura muchísimo yo no me di cuenta de ello yo me dejé llevar es como un batman más la parte detective y más novato la es el momento en el que lo ponen a mí me agradó bastante mi favorito del cinematográfico es el de nolan y el de burton a propósito de los 90 pero este último batman también me gustó muchísimo también le tengo un cariño muy especial a la serie de batman animated series esta que se animó sobre papel negro y el spin off de batman billón de batman del futuro me gustan muchísimo también porque hashtag con 90 y bueno pues crecí con ellas no está esta serie de de goza yo me acuerdo que me costó mucho trabajo comenzar a verla porque como fan de batman pues tienes toda la la mitología en la mente no y y la intenté ver alguna vez y como que no algo algo me hacía corto no 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 terminaba de entenderla le di una segunda oportunidad y me volví adicto a la a la serie no así como como que me este la esperaba con ansias cuando me llamaron para la prueba y de pronto vi cuál era fue así como de la verdad es que me emocionó mucho tener la oportunidad de de darle voz a james gordon porque además al actor yo lo reconocía y yo ya lo ubicaba de otras series y pues también fue como como tres pájaros de un tiro ahí no o sea también fue de los primeros personajes estelares que hice personajes grandes entonces pues allí va todo el reto no sea el actor este el tamaño del personaje y pues la franquicia de batman y la verdad es que gotham se convirtió en en mi serie favorita de deseo sea tantito tantito por haber participado en ella de de esta forma pero si este desde antes de tomar el personaje para mí la serie me me fascina no me encanta y también bueno el el trabajo del resto de los compañeros para mí es un deleite lo que hizo este gabriel ortiz con con el pingüino por ejemplo era guau no y siempre siempre se lo dije haga bueno te queda bien padre mira qué bueno bueno que qué lindas anécdotas y bueno cosas que de pronto la gente no sabía y ahora se está enterando gracias carlos qué bueno vamos entonces de vuelta al menú con la voz de nuestro querido comisionado si es posible claro que sí y regresamos al menú porque yo jim gordon es que no recuerda si ya era comisionado no fue comisionado hasta el final pero en fin yo voy a regresar como comisionado de goza muy bien carlos muchas gracias 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 bueno con quien seguimos el antifaz es uno y los seis son correctos y ok vamos a los seis entonces por supuesto aquí está nuestro querido rafa el buen rafa pues cuéntanos carlos obviamente las tortugas ninjas tienen una trayectoria mejor dicho películas juguetes series animadas juego de la tortuga en super nintendo y demás pues cuéntanos un poquito de eso alguna vez imaginaste ser una tortuga ninja no cuando hice la prueba también fue como de guau no la verdad es que yo no conocía esta versión de las tortugas ninja las series bueno la serie de la película no son como diferentes a lo que yo conocí de las tortugas ninja pero al mismo tiempo iguales me explico los personajes siguen siendo los mismos pero las características de pronto visuales son diferentes pero son diferentes yo considero que son diferentes para bien no sea me agradó bastante el tono cómico que le dan a raíz de tienes pues en milla todos y particularmente este rafa fue como es como muy padre porque aunque es el tipo rudo en esta versión es el líder tiene también como ese escape cómico muy padre que le da la serie a mí me me encantó tiene dos temporadas la serie yo lo hice solamente la segunda temporada y fue divertidísimo no me encantaba me encantaba jugar con este a darle voz a a rafa y bueno aquí la anécdota es que con rafa me permitió acercarme mucho a al fandom de de rice no a todas las las personas que siguen este en las tortugas ninja desde muchas generaciones antes y eso es lo padre no que que he podido como acercarme mucho a ellos me han dado mucho cariño la verdad es que yo siempre les agradezco mucho de todos los fandoms en los que he podido este interactuar ellos son como muy cálidos con este con los otros con quienes trabajamos en en esta serie y este bueno lo que sí pasó alguna vez es que en alguna presentación de bueno como en dos presentaciones de la intergaláctica sonora masasare el fandom ha asistido a a vernos este nos han llevado regalos les hemos podido dar regalos y este lo más bonito es que escuchas al fandom cantando las canciones de la intergaláctica como 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 increíble no y yo creo que eso es lo que lo que más me ha dejado rafa no el poder acercarme a la gente después vino la película entonces con la película también fue como otra vez hace como como revivir algo que ya habíamos dejado y la verdad es que me gustó muchísimo la película también el esfuerzo que hicieron este los fans porque tenían la esperanza de continuar con las series y la película le iba bien se notó no también nos buscaban mucho en redes nos pedían mucho apoyo pues estuvimos ahí trabajando con ellos creo que es lo que más me deja rafa como como actor no la posibilidad como de acercarme a al fandom y es maravilloso yo lo agradezco muchísimo que super y bueno me imagino que también como las tortugas te encanta la pizza cuál es tu favorito yo sí soy del team pizza hawaiana ya sé que mucha gente dice que la piña no pero deberían pensar lo mejor muy bien carlos y como nos llevaría a rafael al menú rafa llamaría a sus hermanos y diría hermanos vamos a regresar todos al menú pero yo después los alcanzo porque yo soy el hermano más guapo muy bien carlos yo creo que con el antifaz el antifaz vamos allá uno de los personajes bueno esta serie me encanta muchísimo mucha conexión con el mundo dc así de hecho sí sí el buen roy harper roy harper así es esta esta serie debo confesar que me la goce muchísimo realmente me encanta el mundo de flecha verde y bueno más ver arroy en el equipo flecha pues cuéntanos cómo fue el casting como un cueste que le gustaste a este personaje bueno el casting fue uno de los personajes para los que me propuso este el señor adrián fogarty casualmente cuando yo empecé a hacer a roy también este no tuvo ya como mucha participación en en la serie algunas temporadas después regresó este algo a la trama y yo creo que lo que más me encantó es porque bueno también soy seguidor de este no sólo de dc también de marvel también me gustan los cómics fue justamente este esta transición de despedida arsenal que tuvo él como como dentro de un momento que este que esperábamos porque adrián también es este fanático de los cómics y nos preguntamos así como de por qué sigue teniendo los dos brazos no en qué momento vamos a ver ese esperado entonces si fue como como el cuando pasó y todos los dos pasos como de por fin este sí yo creo que era una serie que todavía pudo haber nada más pero también la la disfrutamos muchísimo era era este era era más siempre grabar con el señor adrián era un mar de aprendizajes siempre 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 claro que sí y como no siendo una de las voces emblemáticas de nuestro querido tommy oliver sí también sí 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 creo que todos disfrutamos en esa época de los 90 nuestros queridos power rangers sí sí definitivamente sí digo no era tan fan pero los ubico los recuerdo claro que los tengo en mente bueno querido carlos entonces de vuelta al menú con nuestro querido roy harper que nos diría en ese momento no le hagan caso a oliver y regresemos al menú vamos síganme equipense equipense bueno con que seguimos ah ok vamos con la placa del departamento de bomberos de los ángeles claro que sí vamos allá personaje muy querido sí con la 118 claro que sí como no este personaje lo amo lo adoro soy fan de la serie también fue uno de los personajes para los que me propuso el señor adrián fogarty comenzábamos a trabajar juntos y recuerdo que adrián me dijo el personaje es complicado tienes que echarle muchas ganas y yo no lo dimensioné hasta que empecé a ver la serie y me di cuenta que efectivamente no sólo la serie estaba en otro nivel el reparto de doblaje estaba y sigue estando en otro nivel fue como de ahí en la torre este y yo nunca nunca negado que es mi personaje favorito yo he crecido con él he crecido con oliver me ha hecho reír me ha hecho llorar me ha hecho llegar a lugares donde no sabía que podía llegar y antes del cobit casi me desmayó grabándolo alguna vez de lo intenso que era y por ahí un capítulo de un este maremoto y todo el tiempo estaba este todo el tiempo estuvo nadando buscando a christopher y pues bueno de esas reacciones no las tiene que grabar entonces estábamos haciendo estas respiraciones tan constantes que me permití le sea demasiado este me salí de mi ritmo respiratorio recuerdo recuerdo la anécdota este pedí detener la grabación cosa que rara vez rara vez hacía antes del cobit me pasa más seguido y abrí la puerta de la cabina siempre son cabinas cerradas para la acústica y adrián me pregunté por qué abres la puerta y le digo bueno si me desmayo me sacan y me dice yo no te voy a sacar y voltea a ver al operador a la gente tú lo vas a sacar que no y así de que mala onda te volvió a cerrar la puerta y seguí seguí grabándolo a la fecha este continuamos haciéndolo y si es es una serie muy padre tiene de todo el personaje también tiene todo ha tenido unas facetas impresionantes la dirección ha estado a manos de otros compañeros también muy talentosos este por ahí cañamal martínez dirigió algunos capítulos la señora magui vera y este incluso hay un unos capítulos muy intensos en la cuarta quinta temporada creo y los dirigió la señora magui me preguntaba alguna vez la señora magui si de tienes ganas de llorar verdad y yo sí me decía llora úsalo yo no señora porque si me pongo a llorar ya no me regreso o sea nada donde estás demasiado pero también es de las satisfacciones más grandes cada que veo un capítulo de 911 que no me pierdo ninguno es este para mí es padrísimo verlos y quiero mucho la serie tuvo tiene un spin-off en texas el lanzar que también es buenísima y hay un crossover donde este tres personajes de 911 clásica de california van como apoyo a texas y bock evan bockley fue uno de los que fue para allá y pues también tuve el gusto de de interpretar en el en el crossover entonces qué puedo decir soy fan es mi favorito quizá son de esas series que aún no lo envuelven definitivamente definitivamente es es como una si es hay algo así exactamente es como adictiva y este y sigues recuerdo que alguna vez estaba en casa de mis padres de visita y les comenté que trabajaba en la serie y tiempo después mi mamá me dice es que ya no puedo dejar de verla nos está en una y otra y otra y otra y y que te digan mi hijo es que usted está ahí sí bueno con la familia es este raro de pronto como que no ubican y de pronto me ubican y como que se sacan de una mi papá sigue un poquito más este lo que hago pero pues bueno siempre siempre se hace con mucho cariño para para todos claro que sí bueno nos despedimos entonces de nuestro queridísimo evan y a dónde nos dirigimos ahora claro que sí evan diría algo así como chicos el capitán nos quiere de regreso al menú excepto tú ed y tú puedes ir a cuidar a christopher y puedes traerme algo de comer bien carlos bueno nos queda uno aquí si no hay que decidir si 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 no hay que decidir lo quería dejar para el final muy bien pues aquí está el buen samantha en rutherford bueno antes de que nos fuente esa anécdota y pues prácticamente agradecerte por por ese talento que nos has mostrado hoy y también es muy curioso como la vida te ha llevado a grandes franquicias no hablábamos de dc también pues al inicio con la parte de pero juntos y ahora star trek star trek esta versión animada cuéntanos un poco hoy es que está este es y es súper nova esto tengo muchísimas anécdotas de este para empezar bueno el casting fue durante pandemia este este casting no lo hicimos como otras veces que es grabando un pedacito de la serie se mandaban pruebas de voces de otros proyectos donde habíamos trabajado y bueno es el cliente me escoge para uno de los cuatro estelares de la nueva serie animada de star trek que está narrada desde los rangos inferiores desde los alférez lo primero que me llama muchísimo la atención en la primera anécdota es que es el mismo animador creador de ricky morty entonces a mí me gusta mucho ricky morty no soy tan fan pero me parece una serie increíble también y el hecho de que esté dentro de la mitología de star trek le da como un giro completamente diferente y aunque el humor es similar no es el mismo y bueno poder este participar en el doblaje de un proyecto de ese tipo ya es desgastante por los niveles de energía que tenemos el director este desde el principio el señor jorge palafox resulta que es fan de del mundo de star trek de hecho no es la primera participación que tuve yo en el universo estar te hice también un alférez en star trek discovery al principio y en strange new worlds también este he podido hacer a kirka al tío de de tiberius kirk pero bueno este este en particular me encanta él es un alférez es ingeniero y su implante el vulcano de pronto le mueve ayer las emociones es divertidísimo es cuando nosotros comenzamos a grabarlo tuvimos también la oportunidad de de adaptar un poquito algunas cosas y entre ellas es un una muletilla que tiene este samantha que es justamente el el en inglés dice okidoki lo dice como afirmación pero también lo dice como exclamación nosotros no podíamos dejar el okidoki pero si tuvimos la oportunidad de de proponer algo para cambiarlo para hacer este leitmotiv propusimos varias palabras tanto el este el director como yo y terminamos escogiendo supernova que fue una de las que yo este propuse entonces cada que samantha en dice okidoki como exclamación pues es el supernova y viene para para acá no también tuve la oportunidad de de decidir entre dos posibles nombres de uno de los personajes que es insignio que por cierto lo hace ditte ruiz y lo hace maravilloso que es un personaje que crea samantha en que crea rutherford dentro de la serie y bueno este es el director pues es este nombre o este nombre cuál escoges que no se escucha mucho muchísimo mejor insignio y se quedó insignio y además nos encanta sé que es uno de los personajes favoritos de dita también de hecho casualmente ayer se estrenó el el este no antier el viernes se estrenó el último capítulo de la tercera temporada y que cierre dios mío yo sigo emocionado y bueno este la serie ha sido muy bien aceptada hemos podido meter otras cosillas por ahí algunas referencias más locales muy noventeras hay un capítulo donde su implante se apaga y de pronto despierta y cuando despierta tiene un una especie de kimono muy grande y un par de abanicos en las manos entonces este pues bueno pudimos meter ahí una pequeña referencia a una banda noventera este en lugar de rumba samba y mambo dice mambo samba y rumba pero pueden ubicarla y cuidamos mucho que no alterara la trama no porque el momento lo permitiera un momento gracioso el mismo samantha me estaba bailando en esta temporada también es un capítulo del que estoy muy orgulloso estoy muy 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 contento porque samantha se enfrenta a él mismo ahora sí que es rutherford contra rutherford y había un rutherford malo y un rutherford bueno peleando por el control del cuerpo y poder interpretar a los dos hacer una diferencia entre los dos sin cambiar todo para mí fue un reto fue un deleite y este bueno casualmente en ese entonces miguel ángel giglias estaba a cargo de la dirección pero fue justamente este el día que grabamos ese capítulo ya no se presentó miguel ángel fue el primer día que no se presentó no no teníamos idea entonces no se asignó como un director de este de momento para ese capítulo pero el señor operador oscarito que que él sabe que soy fanático de esta serie como no tiene ni idea puedo decirles el capítulo y el minuto exacto en el que pasa cierta o equis cosa me ayudó bastante a a cuidar todos los detalles que que cuidábamos digo siguiendo pues ya la las indicaciones normales y cuando pude verlo la verdad es que me quedé muy muy contento con con ese capítulo en en particular pero todo 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 el este toda la serie todo el reparto cada que he platicado con algún compañero del tema cosa que a lo mejor no es muy común en entre nosotros platicar de algún proyecto en sí pero este lo es este es un tema de conversación entre nosotros y todos estamos maravillados con nuestros personajes con nuestra interacción desde que existe esta serie yo a mi amigo este manuel pérez le digo papá oso y él me dice bebé oso y es una referencia a esto pero es también al cariño y amistad que tenemos y bueno es a ese grado llegó esta serie no seamos hasta acá y pues la verdad yo espero que te siga siempre para mí es divertidísimo yo cuando sé que voy a grabar este lower decks voy muy emocionado incluso en alguna presentación de la intergaláctica este subido a tocar con con el uniforme de de rutherford a ese grado llega mi gusto por por samantha rutherford bueno querido carlos con este querido personaje prácticamente despedimos estas tardes 90 queremos realmente agradecerte por habernos acompañado el día de hoy por haber recordado esas anécdotas por esta trayectoria por esa pasión con la cual hablas acerca de trabajo que haces sí que más que trabajo es un hoy se ha convertido en hoy y yo sé que lo ves así es tu estilo de vida es mi pasión es más no yo les agradezco muchísimo ustedes por la invitación por poderles platicar estas anécdotas por el espacio de verdad estoy muy contento espero que me inviten otra vez claro que si así será y como no despedir estas tardes 90 con la voz de porque no tres de tus personajes que tal rafael que tal sam y porque no nuestro querido elmer invitando a la gente que se suscriba que te siga tus redes por supuesto a las redes de la banda como no y bueno también a que le den like a este súper vídeo claro que sí como no bueno las redes de la banda estamos en en facebook como la intergaláctica sonora maciosare en instagram como arroba sonora maciosare todo junto en mis redes sociales van a ver solamente estoy en instagram para cuestiones laborales este es carlos mireles patch todo junto y bueno ahí estoy subiendo cositas de todo nueva investigación este eventos de la intergaláctica y personajes por ahí de pronto pongo y pues bueno elmer diría algo así como estoy buscando un canal que me pueda emocionar y me pueda entretener así que les voy a recomendar tardes 90 para que puedan ver a mis amigos daniel y nacho y todos sus invitados increíbles mientras yo iré a buscar a ese maldito guonejo rafa diría algo así como hermanos hermanos pongan mucha atención todos tenemos que ir por pizza y regresar aquí para suscribirnos al canal de tardes 90 para ver a nuestros amigos daniel y nacho así que doni leo mike todos a sus posiciones vamos por la pizza y regresamos porque somos sus amigos las tortugas ninja y nos estaremos viendo con ustedes el otro fin de semana con más entrevistas más cosas podcast en fin todo lo que tenemos preparados de tardes 90 para ustedes así que no se olviden siempre clásicos y nunca jamás dejen de ser niños hasta la próxima i